Nos encontramos acá en Xiatzán Alto, entonces usted como autoridad que nos puede ampliar más la información acá, primero comencemos con la presentación de usted. Gracias, muy amable, un feliz día, yo creo que acá pues estamos acá en Xiatzán Alto, yo como auxiliar de la comunidad, pues en sí pues estamos viendo pues en esos tiempos que sí, la verdad que hace días que sí está habiendo grietas y nos está preocupando. Mayormente desde hoy probablemente que sí estamos viendo más grietas que sí se está viendo en nuestra comunidad porque vemos la casa definitivamente anteriormente no estaba así y ahorita que con el sismo se abrió más y no solo esa casa que sí está destruida, sino que estamos viendo de que sí hay grietas de nuevamente que sí se le ha notificado nuestra comunidad y nos preocupa muchísimo, la verdad que sí nos preocupa como autoridad porque en sí, en ciertas razones pues definitivamente vemos de que sí no se ha detenido, sino que definitivamente cada día pues definitivamente se está empeorando, aunque sí, la verdad que aunque no tiene, perdón, aunque no es un sismo, la verdad que la comunidad está con un falla geológica, entonces en eso pues definitivamente cada momento nos estamos preocupados, acá estamos viendo de la línea que viene hasta donde, donde está la carretera allá arriba y entonces en eso pues allá pasa una grieta que colinda hasta incluso en esa casa de don Cristóbal, yo creo que al centro de la comunidad, yo creo que al centro de la comunidad, no solo esa grieta, sino que estamos viendo de acá aquí a la vuelta, yo creo que hay otra grieta más y colinda arriba de la iglesia católica, acá pues estamos viendo de la comunidad en sí, estamos viviendo y si empecemos a contar la comunidad como que se está allá en una situación de que sí, grietas y está empedazada la comunidad porque nos preocupa muchísimo porque hay parte de que sí, vamos a verlo, de que sí hay parte de que sí se ha hundido, se ha hundido y en eso pues definitivamente la comunidad, si empecemos a contar las grietas que sí pasa al centro de la comunidad, son unos 10 o 11 grietas de que sí, son grietas grandes y abarca todo alrededor, yo creo que ya es otra pues definitivamente colinda con el sector 1 y 2 de aquí de Shatzamba. Muchas gracias, ustedes como autoridad sin duda notaron más las consecuencias que causó el terremoto que es de aproximadamente 7.5 grados el que pasó ayer, entonces nos podría dar la cantidad aproximada de las viviendas dañadas que usted nos estaba comentando, que son más pérdidas físicas de viviendas, ¿verdad? Ajá, claro que sí, fíjese que en ese momento que sí estamos nosotros ya evaluamos nuestra comunidad de que sí, estamos viendo que sí hay paredes que sí se ha colapsado definitivamente, pero sí como aquí pues definitivamente estamos viendo que sí son paredes de que acá estamos ya mencionando y viéndose es una casa de terraza, pues definitivamente ya se está deteriorado y entonces hay unas casitas también que sí es de Bajarec también, yo creo que con eso pues definitivamente en sí la comunidad, acá pues definitivamente no estamos mencionando de que sí unos 2, 3, pero sí en sí pues definitivamente estamos preocupados porque el daño físico que sí se le nota, son unos 3, 4 casas que sí se ha botado el pared, pero sí, si hablamos así alrededor estamos aproximadamente en 85 a 90 personas se ha damnificado porque nos preocupa muchísimo el, podríamos decir nosotros el traslado porque definitivamente allá, pues gracias a Dios que nuestra municipalidad, que no nos dejaré de mentir, de que llegaron al tanto con nosotros, están preocupados también y entonces en eso pues queremos pues que sea autoridades altos funcionarios que sí nos toman en nota pues sobre ese asunto, nos preocupa muchísimo porque definitivamente acá pues del sismo como que nos asustó, pero gracias a Dios que no fue víctima o mortales, pero sí son daños severos que estamos viendo y definitivamente nosotros pues acá estamos preocupados porque no sólo con el sismo, si ese sismo pasó pues definitivamente nuestra parte de acá como ya está tan alto, estamos viendo que no se está parando la grieta. Bueno, muchas gracias. Ajá, vaya.